Bueno, pues con el mapa de alternativas de conexión se ha pretendido un poco analizar qué tecnologías operan aquí en el término municipal de Cejín y analizar un poco las zonas de cobertura que tiene y las zonas de sombra, pues para en un futuro si es posible ampliar la zona de cobertura o mejorar estas tecnologías pues que se pueda llevar a cabo con una base. Bueno, pues las diferentes conexiones que se han tenido en cuenta para el estudio han sido la telefonía fija, la conexión a internet, ADSL, el operador local, el tejido impulcable, la telefonía móvil y la televisión digital terrestre de la TTT. Para ello se distribuyeron una serie de puntos por la geografía del término municipal de Cejín para comprobar in situ el estado de la cobertura de las compañías. Se utilizaron tres móviles, uno de cada operador y se analizaron los niveles de señal que había en cada tubo. Cada punto de medición se almacenó en una tabla con los datos de los niveles de señal y la coordenada GPS para luego ubicarla en el mapa. Con esos datos se crea un mapa de cobertura, uno de cada compañía, en el que se puede ver los datos que se han analizado. Las señales de TTT en el término municipal de Cejín es buena ya que existen dos repetidores que dan cobertura a todo el término municipal. Solo existen unos puntos que están en sombra a los cuales nos desplazamos con un medidor de espectro y una antena para analizar y medir la calidad de la señal que había. ¡Suscríbete al canal!